Ahí se está viendo Un momento, un momento Es que me han pasado Me han pasado una noticia de última hora Y se merece interrumpirlo todo Un momento, un momento, un momento Un momento, porque Un segundo Ha pasado algo, gordo Señoras, señores, última hora Ha pasado algo, gordo Tengo que interrumpir ¿Anavel Dueña? Sí o no, no lo sabemos No sabemos si irá, si no irá Ya veremos Carlota Corredera Cierra la puerta Sálvame y desvela su nuevo proyecto Su nuevo y sorprendente proyecto Ojito Me están diciendo por privado Que ya han visto la noticia Que reniega de Sálvame Es decir Que habrá hecho algunas declaraciones atómicas Que serían imperdonables Y que habría encontrado algún acomodo Me imagino Para haber hecho eso Me imagino Quiero pensarlo, ¿no? Aparte de que lo estoy leyendo en el titular Pero bueno Gracias Diana Miriam Bueno Vamos a ver No sé si leer o hay vídeo Si hay vídeo Que le den, ¿no? Si hay vídeo Uno Así que lo vemos por el vídeo En Imaging tenemos una pregunta ¿De qué color ves nuestro logo? ¿Verde o azul? Si lo ves verde es porque juntos Ya hemos plantado más de 300.000 árboles Si lo ves azul Bueno, ahora lo escucho yo No son tan fuertes, Joaquín Bueno, vamos a ver La chica de las nieves Y es complicado Y ha desaparecido Ah, vale Es algo de Netflix Vale, está ahí en una presentación De una serie de Netflix Una película de Netflix Algo así española Me imagino Carlota Corredera No Si estoy aquí, por favor Mira, con este labio rojo Esta onda No, no, no ha desaparecido No, claro que no ¿En qué punto estás, Carlota? Pues estoy en el punto A ver, a ver ¿En qué punto estás, Carlota? ¿Qué tienes por delante? Eso es lo que queremos ver A ver, ahí para ponerlo más rápido Yo creo que espero de recoger Una cosecha que se... El año pasado ha sido un año muy tranquilito Y... Muy tranquilito Como que no has hecho ni el huevo No te han llamado para nada Madre mía Y tan tranquilito Y bueno, espero que... Bueno, pues que broten, ¿no? Muchas cosas que se han sembrado Y tengo muchas ganas De seguir trabajando Y de seguir comunicando Y de seguir disfrutando De mi profesión Te vamos a ver pronto en la tele La pregunta La pregunta del millón Y los ojitos de Carlota Miradla Te veremos pronto en la televisión Este es el reportero de Europa El Sergio este, ¿no? El chavalito este, canijillo Televisión, Carlota Yo creo que sí Yo espero que sí Es que sabes que en la tele Si hay algo que me ha demostrado la tele Es que nunca se puede decir Creo que nunca se puede decir Nada es seguro Nada es para siempre Pero yo la verdad es que... Qué buena serie aquella, ¿eh? Nada es para siempre Nada es para siempre Decían tus ojos tristes ¿No os acordáis? De la serie Era para chavalitos, es verdad Era para chavalitos Y a lo mejor no... Os suena pero no la habéis visto y tal Pero oye, está bien, ¿eh? Que adoro mi profesión Y espero volver muy pronto ¿Ha sufrido? Sí, pero yo he sufrido sobre todo Fíjate Se sufre más cuando te atacan O se sufre más cuando dicen cosas feas, ¿no? Bueno, pero imagino que te lo has pasado por los tobillos, ¿no? Bueno, te lo pasas por donde puedes, ¿no? Aprendes a gestionarlo Pero es verdad que... Que sobre todo se hizo un año de mucha incertidumbre Porque es parar en seco, ¿no? Después de un programa como Sálvame Es una apisonadora Y ahora pues estoy... Después de Sálvame Estar en Sálvame es como una apisonadora ¿Ha dicho? Un programa como Sálvame es una apisonadora Y ahora... Madre mía Ahora pues estoy también aprendiendo, ¿no? A tomar distancia de todo A disfrutar el programa como espectadora Y no estando allí Pero bueno Que hay muchos mundos fuera de Sálvame Y estoy deseando conocerlos Vale Vale Que ha dado a entender que es muy destructivo Sálvame Que lo está viendo como espectadora Que lo disfruta mejor Pero que está mirando otras alternativas ¿Vale? Vale Bien Sí, pero no he llorado por la tele, ¿eh? Me he llorado... Ah, yo soy súper llorona Vamos a ver O sea, si yo lloro en directo Imagínate en casa Amigo, esos likes, por favor Esos likes ¿Cuántos llevamos? Esos likes Con esta noticia de penúltima hora Por favor Si eso ha dicho Que es una apisonadora Sálvame No, pero... No, yo creo que hay que sufrir Mira, al final El trabajo es trabajo Y está muy bien Que nos dediquemos A lo que nos gusta Es maravilloso Pero lo importante Es que esté bien Todo en casa Y en casa Por eso está todo bien Oye... No, no, hombre Por supuesto Eso es lo principal Si... Si no hay salud Es una caca barata La verdad ¿De qué te sirve que el trabajo Te vaya de escándalo Si tienes un familiar Más para allá que pagar? Evidentemente, ¿no? Me acompaña además Mira, me lo he traído por aquí Hemos dejado a la niña Con buenas amigas Y estamos aquí los dos Bueno, pues siendo marido y mujer No padres Paz para ella vuelve Sí Pues le deseo Le deseo lo mejor Porque también yo creo Que el año pasado para ella Fue un año raro Y... Y bueno Venga ya, tío Pero... A ver Yo no digo que... A ver, yo... No estaba Carlota Corredera En ese momento Creo recordar Pero yo creo que esto Es peloteo puro Había que tiene un montón de proyectos Y espero que le vaya Siempre súper bien Carmen Terelu El clan Campos Traicionada por Gustavo ¿Qué te parece? Pues mira, te voy a contar una cosa El otro día Sí, lo quiero Pues te voy a contar una cosa A ver Ella, aunque ya no esté en Telecinco Amistad en teoría Tiene con toda esta gente, ¿no? No, no, no Es más el titular que otra cosa Parece que no ha renegado mucho Pero bueno Sí que es verdad Que el comentario Ha sido un poco... ¿No? Sí que es falsa, dice Sí, puede ser A los compañeros de Europa Press El otro día me encontré Por el barrio con él Con Gustavo ¿Y qué te dijo? Que tenía la conciencia muy tranquila O sea, que él no ha filtrado Él me ha dicho A ver, yo no lo conozco Yo sé la trayectoria que tiene La que sabemos Que es Que yo no lo he visto Con un alcachofa en la boca Con lo cual Cuando no lo he visto Con un alcachofa en la boca Y ha podido hablar ya un montón Y no ha hablado Intuyo que este hombre Pasa de estos temas Y que es más Lo que se están inventando Que otra cosa Y que lo están culpando a él De algo que no ha hecho Es mi opinión Y mi sensación Desde fuera No sé la realidad ¿Cuál es realmente? Yo tengo la conciencia Muy tranquila Y ya está A Carmen A Terelu A lo mejor Alejandra Grabaciones muy importantes De la familia A mí me gusta creerlo Si existen Fantástico Pero a mí me gusta Me gusta creerlo La verdad Vale Tú confías en su credibilidad Y él te ha dicho Que está tranquilo y feliz ¿No? A ver A mí no me ha dicho Que está con la conciencia tranquila Yo creo que está intranquilo Pero él está con la conciencia tranquila Y que tampoco está acostumbrado Yo creo que a estar En el ojo público ¿Querés más a Gustavo o a Kiko? No, no, no Yo, uy Ahí no me meto Que va, que va Pero No, ahí no me meto Entre Gustavo o Kiko Es que encima ha dicho Kiko Es que Kiko Hernández Madre mía Meterse con Kiko Hernández Es que Te saca Te saca las entrañas Te saca más de lo que tiene No es que te saque más de lo que Sí Bueno, sí Te saca más de lo que tiene Si tienes guardado Cinco cosas tuyas Te saca diez Y tú dices ¿Cómo me ha sacado diez? Pues porque las otras cinco Me la he inventado Pero así es claro Lo de la apisonadora Lo dice Y dice Joaquín Núñez Los que trabajan allí Que te quitan mucho tiempo Y además No por lo que hacen ellos Falsa, pelota y mentirosa Sí, pero lo de la apisonadora También es Porque es un machaque Constante ¿No? Ella porque la ha vivido Un poco desde Desde el ser presentadora Que normalmente Como que se te respeta Un poco más ¿No? Ahí normalmente Adela se la respeta María Patiño Es verdad que Muchas veces Le gusta el show Y se ríen de ella Pero bueno Normalmente también Más o menos Es de las más respetadas Terelu Desde que Desde que es Presentadora También un poquito También más respetada Pero por ejemplo Os fuiste ahí En Carmen Borrego Y compañía Y ya ahí No Y ahí no Y ahí no Y ahí Es un poco como Faltar respeto ¿No? A los colaboradores Ya como que Importan menos Pero bueno Es el rol que tienen ahí Y ya está Es verdad Sí Pero que es verdad Que yo con él Siempre le he visto Muy cariñoso con Teresa Es lo que he vivido Con ellos Gracias Carlota Chao Otra vez Mi vida ¿No? Entre los dos Podéis hacer mis memorias Carlota Pero nos gusta Cómo te está yendo La vida fuera de la tele Fuera de la tele Pues mira Fuera de la tele Estoy preparando cosas Pensando en cosas Pensando en cosas Sí bueno Así lleva dos años Diciendo lo mismo Con muchos proyectos Se supone que tiene una productora A ver qué hace con la productora Si ha hecho algo Yo no lo sé En proyectos Disfrutando mucho de mi niña Leyendo novela negra Que me chifla la novela negra Y me devoro todos los libros que puedo De novela negra Tus libros Tu libro Pues mira Algún día Tengo que conseguir escribir Te he dado tres exclusivas Esta es la última ya Sí No en serio Me encantaría Me encantaría Escribir una novela negra Me encantaría Sí Lo haré algún día Me encantaría Pero también te digo una cosa Escribir una novela negra No es hacer un vídeo Para el Instagram Quiero decir Una novela Escribir una novela Tiene que estar sustentada Por algo Si tú de repente Si tú de repente Te pones a escribir una novela ¿De qué vives mientras? Tendrás que hacer otra cosa Mientras ¿No? A no ser que estén apostando por ti Y te estén dando manteca Mientras Sí, ya Monse Ahora te ha llegado la notificación Menos mal que estaba En ese momento En YouTube Si no No No, a ver Una novela Yo creo que es un oficio Una cosa es escribir Como he podido escribir yo Un libro de entrevistas Un libro autobiográfico Hablando de tu experiencia Y tus problemas con la comida Y otra cosa es una novela Esa que una novela Yo creo que A ver Tú puedes querer hacerlo Luego a lo mejor te sale un truño Yo voy a intentar que sea buena Pero sí que es algo Que me encantaría hacer Carlota Corredera ¿Es más de Shakira o de Piquet? Ay, 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 ay Yo soy más de Shakira Evidentemente tienes que decir la mujer Porque eres feminista O sea Y el hecho de ser hiperfeminista Cuando una mujer es hiperfeminista A un hombre, ¿no? Da igual Pero bueno En este caso una mujer es hiperfeminista Significa que tiene que Apoyar a la mujer Aunque tenga la culpa el hombre O sea Aunque tenga la culpa la mujer Entiendo que haya gente Que le parezca mal Que haya hecho algo así Del padre de su hijo De sus hijos Pero, ostras Es que al final Cada vez que hace alguna mujer Lo analizamos al microscopio Y lo que hacen los tíos No lo analiza nadie Es que ya sabes O sea ¿Qué habla? ¿Qué está hablando? Yo al menos Yo he analizado los dos Las cosas que ha hecho él Las cosas que ha hecho ella Yo he analizado las dos Es absurdo De hecho He dicho Que me parece genial Que aproveche Los cuernos que le han puesto Para facturar Como dice ella Me ha parecido perfecto Simplemente He dejado un inciso De que sí que es verdad Que teniendo dos niños Que puedan decirle Oye Mira tu padre y tu madre Están todos los días la gresca No sé Entonces Tenemos que estar leyendo Vuestros comentarios Entonces lo que os digo Yo si no fuera por el tema De los niños Yo sinceramente No lo entiendo No entiendo A qué venía eso Lo de la letra Porque les puede afectar A los niños al final Les van los Los amigos Ya sabéis Las edades que tienen No sé si tienen 6 8 años Los niños Ahora mismo No recuerdo la edad que tienen Pero bueno Una edad bastante complicada Y que le venga Eh pues tu padre ha dicho No sé qué de tu madre Anda que Pues en fin Imaginarse cómo van a salir Esos niños Si no se Si ven que sus padres No se respetan públicamente De forma mundial De forma mundial Imaginarse Que es lamentable Es un poco aburrido Hay gente que ha cantado Toda la vida A sus ex Que les ha dado Un mogollón de caña Y no No ha pasado nunca nada Y de pronto lo hace Shakira Y ya se viene el mundo abajo Pues no chico Las mujeres no lloran Ahora las mujeres facturan Pues qué vamos a hacer Y a ver A mí no me gusta Y lo dije en el programa El día que me invitaron Que tuve que ir a Sálvame Para promocionar el MediaFest A mí no me gusta Que haya hablado de Clara Porque no me gusta Porque creo que Clara No estaba en su matrimonio Quiero decir Ella tiene que hablar de Piqué Pero si ella Eso yo ya lo dije también Pero también es verdad Que Clara Se ha cachondeado De ella Según se dice Que se había contoneado En el jardín de los suegros Que se había puesto ahí Como queriendo Para que la viera Justo en el sitio Donde quería que la viera ¿Sabes? Que se podía haber puesto En otro lado Para que no la viera Decido a la de Clara ¿Quién soy yo Para decirle que no? Y luego está todo el mundo Preocupándose por sus hijos ¿No se preocupará ella Por sus hijos? ¿No se preocupará ella Por sus hijos más que yo? No, no, no Ahora no la acuse No la acuse Como que se está preocupando Por sus hijos Uno se preocupaba por sus hijos Si se hubiera preocupado Seguramente no habría metido En la canción Ni a Piqué Ni a Clara Ni a nadie Porque todo lo que se haga De una mujer o un hombre Un hombre o una mujer De forma pública Evidentemente Al final Le llegan a los niños Le llegan a los niños Vía Los amigos del cole Los compañeros del fútbol Lo que sea Así que nada Bueno No voy a alargar mucho más Este vídeo Y la verdad que tampoco Tengo mucho más tiempo Que Que nada Gracias por haber estado hasta aquí Sé que solo son 40 minutitos Pero tengo que ir dosificándome Tengo contenido de